Se debiera construir Para que se pueda ver en el lago reflejada Donde ha de resplandecer su imagen pura y sagrada La china debe tener otra carna como nada Allí debería ser Para que se pueda ver en el lago reflejada Donde ha de resplandecer su imagen pura y sagrada Virgencita, protégete pueblo que te quiere Cuando ella sea bajada, al otro altar debe ir De donde no ha de salir hasta no ser coronada Cuando ella sea bajada, al otro altar debe ir De donde no ha de salir hasta no ser coronada La china debe tener otra carna como morada Allí donde fue encontrada, allí debería ser Para que se pueda ver en el lago reflejada Donde ha de resplandecer su imagen pura y sagrada Desde allí bendecirá las costas de orilla a orilla Y una luz que maravilla a todos alumbrará Desde allí bendecirá las costas de orilla a orilla Y una luz que maravilla a todos alumbrará La china debe tener otra carna como morada Donde ha de resplandecer su imagen pura y sagrada La china debe ser majossa Donde ha de resplandecer su imagen pura y sagrada Gracias.